¡Adiós! Así festejan a San Ciro a estas horas en Zartuela, provincia de Cuenca. Es la imagen en directo que los vecinos en lo que tradicionalmente llaman sopar, una costumbre que vamos a descubrir en unos minutos. Esta mañana sacaban al patrón en procesión y ahora es el momento de merendar. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Solo se celebran en la localidad Conquense de Zartuela. Son sus fiestas patronales en honor a San Ciro, un médico de Alejandría, al que los zarzueleros tienen una gran devoción. Una multitudinaria fiesta que hoy os contamos. Cristina, ¿qué puedes adelantarnos? ¿Qué están haciendo los vecinos en este momento? Cuéntanos. Pues estamos haciendo una de las tradiciones típicas de aquí de Zartuela en sus fiestas en honor a San Ciro. En este momento estamos preparando lo que sería el vino o la zurra, buenísima, y en la que vamos a meter esta rosquilla que tengo de anís, que aquí le llaman rollo, y cuando la mezclemos con el vino haremos lo que se llama sopar. Os lo contamos en unos momentos, que lo estamos preparando. A ver. El reparto de la caridad es una de las costumbres más arraigadas y tradicionales que cada 8 de junio se llevan a cabo en Zartuela, dentro de sus fiestas patronales, en honor a San Ciro. Ahí en estos momentos se realiza el popularmente conocido como sopar. Cristina, explícanos ya qué es esto de sopar. Pues mirad, es justo lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Esto se llama rollo, es como si fuese pan con anís. Lo que hacemos es meterlo en este barreño y sumergirlo en vino, pero no un vino cualquiera, se le echa azúcar. Bueno, estamos haciéndolo al estilo tradicional. Alicia, yo quiero que lo cuentes porque es una tradición muy arraigada, con motivo de vuestras fiestas en honor a San Ciro y la parte más lúdica, ¿no?, esta tarde del día de hoy. Eso es, buenas tardes. Pues estamos aquí en el día de San Ciro, en Farzuela, y estamos preparando lo que es el azurra, el parasopal, lo que es lo que toda la vida se ha llamado el sopar. Para hacerla hay que preparar un barreño, hay que tener vino, un buen vino, hay que echarle azúcar, y luego los rollos, estos de dulces de anís, se van echando para que se vayan... ¿Emborrachando? ...emborrachando, por decir algo, emborrachando de vino, y se sirven en un plato, pues para todo el que pase por aquí y esté con nosotros hoy para pasar un gran día que tenemos hoy. Podríamos decir que es una de las tradiciones más arraigadas de Zarzuela, en esta festividad de San Ciro, y también podríamos decir que el reparto de caridad, que consiste precisamente en repartir estos rollos, es una de también las costumbres más arraigadas, ¿no? Sí, es una de las costumbres más arraigadas del pueblo, porque se preparan aproximadamente unos 1700 o 1800 rollos, y luego se reparten entre todo el pueblo y toda la gente que viene de los pueblos freindantes, pues a pasar un buen día, una buena tarde con nosotros y a hacer un rollo aquí al pueblo. A ver, ¿quién lo está probando ya? ¿Quién me dice cómo está? Muy bueno. ¿Cómo está? Muy bueno, está muy bueno. ¿Entra bien? Uf, que si entra, madre. Están buenas igual. Están buenas igual. Están buenas igual. Vemos que todo el pueblo, ¿no?, viene un poco a participar en esa tradición. Sí, sí, Cristina, estamos aquí todo el pueblo y, como bien he dicho antes, parte de los pueblos freindantes, pues de los pueblos, pues vecinos, pues Soto, Villalba, Portilla, Arcos, Rota Jadillas, Rota Jada, pues vienen a visitarnos en uno de los grandes días de nuestro pueblo y todos aquí en Hermandad y Vecindad, pues ofrecemos lo que tenemos. Pues, Alicio, yo me quedo aquí con vosotros a sopar, no sin antes enseñaros lo que hemos vivido esta mañana aquí en Zarzuela con motivo de San Ciro, la parte más religiosa y más tradicional que viven los zarzueleros. A las 12 de la mañana arrancaba la procesión. Posteriormente se celebraba una santa misa y una de las tradiciones más arraigadas de los zarzueleros, la subasta de rollos untados. 60 a la una, a las dos y 60 a las tres. El dinero que acaba de pagar, ¿no?, por este rollo, ¿es todo íntegro para la iglesia, para sufragar? Es para la iglesia. Hay personas que ofrecen dar el rollo, lo compran, lo adornan y lo entregan a la iglesia. Eso es su ofrecimiento. Y otros, pues, ofrecemos comprarlo. Y 90 a las tres. ¿No tenemos una vaga para partirlo? Venga aquí, venga aquí, eres goloso. No, yo no. Pues te ha llevado un rollo, además. Porque el año pasado no pude estar aquí, que estaba enfermo, estuve en el hospital de Malicia, que tuve un accidente, y este año pues he estado y no le quedamos. Es una cuestión de tradición. Las familias lo heredamos unos de a otros y lo vamos pasando. Así es que si queréis, podéis probarlo. ¿Cuánto ha llegado a valer un rollo? Pues 500 euros. Pues como un rollo como este, hace unos años, pues unos 300 euros. Como cada 8 de junio, Zarzuela celebra sus fiestas patronales en honor a San Ciro. ¿San Ciro era un médico de Alejandría? De Alejandría, sí médico. Luego después fue a Anacoreta. Se retiró al desierto donde pasó unos años. Y luego después lo martirizaron en un tiempo de diocletiano por su fe cristiana, claro. En ningún sitio lo celebran, San Ciro. Este mucha gente viene y no sabe que es negro. Incluso esta fiesta, que se viene celebrando desde el siglo XVII. Yo siempre digo que a San Ciro que no lo toque. Zarzuela, un pueblo de siglos de historia que cada 8 de junio pone de manifiesto el fervor y la devoción que tienen a su patrón. ¿Se acuerdan de los rollos empapados en vino? Bueno, allí en Zarzuela los conocen. Los zarzueleros saben perfectamente qué es lo de sopar. Y allí continúan. Allí sigue Cristina. Y así nos vamos a despedir con ella, Cristina. Sopanda me habéis pillado. Ya lo hemos contado. Es vino, rollos, que es una especie de pan con anís. Y hay que mojarlo y está buenísimo. Otra cosa muy diferente es cómo luego salga. Ya veis la cantidad de gente que se ha animado en este momento para recoger la caridad efectivamente por San Ciro. Y yo quiero que nos despidamos todos como se merece. Zarzuela. ¡Viva San Ciro! Y viva Zarzuela. Y viva el sopar. Y viva el sopar. Bueno, pues no sé tú, Gloria, pero yo me quedo con las ganas de sopar allí en Zarzuela.